Voy a cantarles una canción muy bonita con mariachi que se llama Cucurrucucú Paloma. Dicen que por las noches nada más se diva en puro llorar, dicen que no comía nada más se diva en puro somar. Cucurrucú que el mismo cielo se estremecía a la ir cuya honra, como sufrió por ella, que hasta su muerte le fue llamando. Ay, 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 ay. Ay, 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 reía. Ay, 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 llorá. De pasión mortal moría. Y una paloma triste, muy de mañana, le va a cantar, a la casita sola, con sus puertitas, de par en par. Juran que esa paloma es otra cosa, más que su alma, que todavía le espera a quien regrese la desdiciada. Cucurucurú, paloma. Cucurucurú, no llores, las piernas jamás. Las piernas jamás, palomas, que van a saber, que van a saber, que amores. Paloma, ya no le lloré No le lloré